Filete de costilla con patatas asadas, pan de ajo, pastel de merengue de limón y una coca-cola. Esta fue la última comida de Oscar Ray Bowling antes de ser ejecutado en enero de 2016. Oscar había pasado 30 años en el corredor de la muerte por matar a tres mujeres en 1986. Proclamó su inocencia hasta el final, pero un último recurso para salvar su vida fue rechazado. Yo no asesiné a estas mujeres, dijo a los medios locales el día antes de su muerte. Mi conciencia está tranquila. Si bien hubo discusiones sobre la ética del uso de la inyección letal en el culpable, no había duda de que tres jóvenes víctimas merecían ser recordadas. Sufrieron un miedo y un dolor inimaginables durante sus secuestros y brutales asesinatos, y mientras sus familias lucharon incansablemente durante más de una década por la justicia, Oscar jugó con el sistema legal e incluso se casó. En enero de 1986, Natalie Howley, de 25 años, fue secuestrada una noche después de salir de un restaurante de pollo frito en Tampa, Florida, donde trabajaba como gerente. Al día siguiente, un corredor encontró su cuerpo tirado en un campo de naranjos. La habían apuñalado brutalmente y la policía inició una investigación por asesinato. Diez meses después, Stephanie Collins, de 17 años, desapareció del estacionamiento de un centro comercial. Semanas más tarde, su cuerpo maltratado fue encontrado en el condado de Hillsborough, Florida. Estaba envuelta en sábanas y tenía heridas en la cabeza provocadas por un arma contundente. El mismo día que la encontraron, la policía descubrió el cuerpo de Terry Lee Matthews, de 26 años, junto a una vía férrea en el condado de Pascoe, Florida. La habían secuestrado la noche anterior frente a una oficina de correos, donde se encontró su automóvil con el motor aún en marcha. La correspondencia que había recogido estaba esparcida por el suelo. Terry había sido golpeada, violada y apuñalada en el cuello y el pecho, y también estaba envuelta en sábanas. Con tres mujeres secuestradas y asesinadas de la misma manera, las autoridades sabían que se enfrentaban a un asesino en serie, pero pasaron cuatro años y una traición a la confianza antes de que alguien fuera acusado de los asesinatos. En 1990, la policía recibió un aviso anónimo en una línea telefónica señalando con el dedo a Oscar Ray Bowling. No había necesidad de una cacería humana. Ya estaba en prisión cumpliendo una sentencia de 75 años por secuestrar y violar a una camarera que trabajaba en un café de parada de camiones en 1987. Más tarde, se supo que la llamada era del nuevo esposo de la ex esposa de Oscar, Cheryl, una mujer a la que Oscar le había confesado los tres asesinatos. Oscar era un ex trabajador del carnaval y conductor de camiones de larga distancia. Había un registro de que su automóvil estaba cerca del vehículo abandonado de Natalie Howley en el momento de su desaparición. Otro testigo clave se presentó y testificó en su contra en la corte. El medio hermano de Oscar, Philip Bowling, dijo que lo había visto golpear a una mujer envuelta en una sábana. Oscar había afirmado que era una mujer que había recibido un disparo en un negocio de drogas que salió mal. Philip también dijo que había visto a Oscar intentar ahogar a la mujer con una manguera y golpearla con un garrote. Esa mujer resultó ser Terry Matthews. La esposa de Oscar, Cheryl, quien ya falleció, también testificó en contra de su ex marido. En julio de 1991, Oscar fue condenado por el asesinato de Natalie Howley. Tres meses más tarde fue declarado culpable del asesinato de Stephanie Collins y en 1992 también culpable del asesinato de Terry Matthews. Le dieron cadena perpetua y la sentencia de muerte por el asesinato de Terry. Pero durante las próximas dos décadas, las tres condenas fueron anuladas al menos dos veces debido a errores legales y prolongó el sufrimiento de las familias de las víctimas. Oscar afirmó que el testimonio de su ex esposa no era admisible en la corte porque su conversación era su privilegio conyugal y había sido violado. También había otro convicto que había confesado los crímenes antes de suicidarse y un oficial forense que había manejado pruebas que luego habían sido descalificadas. Pero a pesar de que Oscar se enfrentó a diez jurados más, cada uno de ellos lo encontró culpable. En 2005, fue condenado nuevamente por los tres crímenes y se confirmó la sentencia de muerte por el caso de Terry Matthews. Oscar logró mantenerse en el centro de atención durante décadas con sus batallas legales e, increíblemente, por su vida amorosa. Mientras estaba en prisión, comenzó a salir con Rosalie Martínez, una asistente legal de su equipo de defensa. Rosalie había estado casada con un destacado abogado con el que vivía rodeada de todo tipo de lujos cuando conoció a Oscar, pero se divorció de él para casarse con el convicto en la televisión en vivo en 1996 ante una audiencia de 12 millones de espectadores. No fue una boda normal, pues se llevó a cabo por teléfono y con una foto de Oscar. Ella sí utilizó un vestido de novia. La mayor idea errónea de Oscar es que es un monstruo y un asesino, y no lo es. Es una buena persona, declaró ella. Permanecieron juntos hasta su muerte y Rosalie insiste en que nunca se daña por el fin de la pena de muerte. En enero de 2016, Oscar interpuso un recurso de última hora, pero fue denegado. El 7 de enero pasó tres horas con su esposa y luego saboreó su última comida. Posteriormente lo llevaron a la sala donde más de 30 testigos, incluidos los familiares de las víctimas, esperaban fuera de la vista. Momentos antes de la ejecución, le preguntaron a Oscar si tenía unas últimas palabras. No señor, respondió. A las 22 horas y 16 minutos de la noche, falleció tras recibir una inyección letal. Las madres de Terry y Stephanie estaban allí para ver morir a Oscar. Se mantuvieron juntas durante 10 juicios, junto con la madre de Natalie, quien ya falleció. Su vínculo era como ningún otro. Compartieron el dolor de perder hijas y la agonía de la constante negación de Oscar a reconocer los asesinatos, lo que las llevó a años de estar sentadas en los tribunales. El día antes de que Oscar muriera, dio una entrevista con Fox 13 News, afirmando que había sido incriminado. Oscar dijo que la evidencia había sido manipulada. Yo no asesiné a estas mujeres, dijo. Mi conciencia está tranquila. Florida simplemente me está matando. Las familias no obtendrán paz si me ejecutan mañana. Pero los seres queridos de las víctimas dicen que han encontrado la paz. Han expresado su alivio de que su calvario finalmente haya terminado y aunque el castigo de muerte legalmente era solo por el asesinato de Terry, acordaron que Oscar había muerto por todas nuestras niñas. Oscar negó a sus tres jóvenes víctimas la oportunidad de un futuro, por lo que la ley le quitó el suyo. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al bien, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror.